Brinca, 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 que brinca, brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca, nada te va a detener Brinca, 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 que brinca, brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca, nada te va a detener Brinca, 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 brinca como enano y con tu mano toca las nubes del cielo azul Brinca, brinca como sapo llega al espacio si es lo que quieres tú Y brinca dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, gira, gira hasta cien Y brinca dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, la pasarás super bien Brinca, 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 que brinca, brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca, nada te va a detener Brinca, 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 que brinca, brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca, nada te va a detener Brinca, brinca, brinca Brinca como los conejos en el campo Brinca como el chapulín Brinca, brinca Brinca como el canguro en el prado Brinca en el brincolín Y brinca dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas Gira, gira hasta cien Y brinca dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas La pasarás super bien Brinca, 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 que brinca Brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca Nada te va a detener Brinca, 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 que brinca Brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca Nada te va a detener Brinca, 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 que brinca, brinca más alto cada vez Brinca, 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 que brinca, nada se va a detener Brinca, 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 que brinca Brinca, 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 que brinca, nada se va a detener Gracias por ver el video.